Mi muñeca, al lado de la Virgen del Carmen, vamos Lo último, en moda Muy buenas, hoy os traigo el tag de los perfumes ¿Qué tal? Bienvenidos seáis todos a un nuevo vídeo Mi nombre es Tania Y os invito a que os quedéis por aquí conmigo En esta familia que cada vez somos más Somos más y yo estoy muy agradecida con toda esa gente que sigue siendo fiel al canal A pesar de que he subido este nuevo formato de perfumes Y por supuesto los que se van quedando Aparte de perfumes también os iré subiendo pues haul, novedades, productos terminados En fin, ya sabéis un poquito de todo Pero sí que es verdad que hay muchísimos perfumaníacos y perfumaníacas Con lo cual me encanta, estamos en la misma onda Bueno, tenéis ese botoncito rojo, esa campanita para que os suscribáis Y le deis a la campanita porque eso va a hacer que estéis al tanto de cada uno de los vídeos que vaya siguiendo subiendo Y por supuesto quedaros hasta el final del vídeo porque os traigo una sorpresa Así que creo que os va a interesar bastante Adentro vídeo Bueno, pues comenzando con este tab de los perfumes Porque me interesaba hacer, la verdad que tenía muchísimas ganas Sí, ya llevaba yo varias días preparando, organizándome ¿Qué contestar? ¿Cómo contestaron las preguntas? Siendo lo más honesta posible Y he recontado y he recontado porque resulta de... Y aquí os traigo la primera pregunta sería ¿Cuántos perfumes, cuántas fragancias tienes? En la actualidad tengo 45 fragancias 5 de ellas ya están casi casi terminadas Y tengo que hacer aquí un hincapié Y es que no todas las fragancias son originales Tengo bastante clones Yo diría que son más clones que originales Claro, yo veo muchos tabs por ahí Y veo que la gente como que dice Disculpadme, esto no es un vídeo para presumir Espero que nadie se sienta Claro, eso un poco... Es verdad que muchas veces como que nos sentimos obligados un poco, ¿no? Pero realmente Esto no es un canal de comunas de caracoles Aquí no estamos hablando de cómo se preparan los buñuelos Esto es un canal que tiene que ver con perfumes Entonces, claro A la gente lo que le interesa es el morbo Le interesa saber cuántos tienes Qué tipo de fragancias Cuáles repetirías Cuáles no Cuáles te comprarías Cuál es tu último deseo Cuál no te vas a volver a comprar Dicho todo esto Vamos por la segunda pregunta ¿Perfume más caro? Sin lugar a duda este Este que es L de Isaac Logan Bueno, pues este perfume Ya sabéis si habéis visto vídeos anteriores De que esto es un frasco Que ya está prácticamente casi casi terminado Este por ejemplo También lo tengo en clon Formato clon Ya os dije también Que me dura muchísimo En ese formato clon Bueno, también se llama equivalencia, ¿no? Me aguanta muchísimo Y es un aroma completamente logrado Yo diría que si me pongo en ambas manos Y yo cierro mis ojos No sabría deciros cuál es cuál Entonces este bote No lo voy a tirar Porque fue un regalo de mi marido Y lo guardo con muchísimo cariño Tercera pregunta ¿Perfume más barato? Esto sin lugar a dudas Estos son los de equivalencia A los clones Esto más concretamente es de Sensu Y este es de perfumarte.com Pero bueno Le ponen el nombre a la franquicia Estos que yo he comentado hace un ratito De que aguantan muchísimo De que están súper, súper logradísimas Los aromas, las fragancias Y de hecho Pues yo no tengo tampoco ningún inconveniente En adquirir estos botes A veces es verdad que nos enamoramos del packaging Y no Me ha pasado últimamente Que ya tengo dos Que voy a pedirle a Papá Noel Pero estos son sin lugar a dudas Los más económicos Pregunta número 4 Fragancia para el verano Bueno yo tengo varias Tengo por ejemplo Light Blue de Dolce Cábana Tengo también Portofino De Christian Dior Tengo Orange de Hugo Boss Y así ahora mismo Ahora mismo que yo caiga Puede ser alguna más picoteadilla Pero soy muy, muy fiel a esas tres fragancias Pregunta número 5 Fragancia o perfume para el invierno Bueno esta es mucho más complicada Porque a mí me gustan mucho para el invierno Los aromas que son como gourmand Es decir Los que son como dulcecitos Entonces últimamente He adquirido una serie de fragancias Que estoy asumando a mi colección Que me las estoy poniendo muchísimo ahora Ahora mismo por ejemplo Llevo puesta Good Girl De Carolina Herrera El clon, la imitación De la franquicia perfumarte.com Ya os voy diciendo De que no tengo ningún inconveniente Así que es verdad Que el packaging es maravilloso Pero bueno También tengo la opción De poner un tacón en mi tocador Que sea de un tacón bonito Pero más aparte Es una fragancia que me encanta La llevo aplicada hoy precisamente Y me siento muy cómoda con ella Porque ya anteriormente Para el trabajo Sobre todo ya sabéis Que son muchísimas horas Donde se suda Donde estás en un recinto cerrado Pues yo me siento muy bien A la gente le gusta No creo que vaya imponiéndole a nadie Que es muy importante Que no le vas imponiendo a nadie El aroma que llevas No vas matando a las viejas Como dicen por ahí Y creo que es una fragancia maravillosa Pero claro También Estoy empezando a utilizar Mucha esta Esta me está gustando muchísimo Muchísimo Girl Now Y esta es maravillosa Esta precisamente Me la coloqué ayer Súper agradable Un olor muy sensual Se nota mucho Con el Conforme va pasando Las horas Se va notando Que va saliendo Esa nota Como de leche De almendra Y es Para mí es una fragancia Maravillosa Pregunta número 6 Perfume para salir de fiesta Bueno Yo creo que para salir de fiesta Utilizaría cualquier fragancia Que la utilizara más en invierno Por aquello de que es más dulce Más densa Como que Es gourmand Como que yo considero Que son notas Como más sensualonas Entonces creo que cualquier fragancia Por ejemplo Decadence De Margeco Esta misma Que os he comentado Good Girl Ken Soft World No sé Sisley Icia de Sisley Que también me gusta muchísimo En fin Es que podría enumerar muchísimas Yo creo que Me quedaría Con las fragancias Que son para invierno Pregunta número 7 ¿Qué perfume fue el de mi infancia? Vamos a ver El de mi infancia Yo Recuerdo la típica colonia De lavanda Esa que te ponían en el pelo Cuando te hacían la coleta Mi madre me hacía una coleta Y me echaba mucha colonia Pero yo recuerdo La famosísima colonia Chispas Sí Además todavía Tengo grabado en mi olfato El aroma de esa colonia Pregunta número 8 La fragancia de mi adolescencia Bueno De la adolescencia Yo usaba mucho Farala Y Don Algodón Sobre todo Sobre todo La que repetía La que se me terminaba Y corría Vamos Corría a cogerla Era Don Algodón Pregunta número 9 Mejor packaging Si miro mi colección Si miro mi colección Ahora mismo Justo en este momento Creo que el mejor packaging Sería Este Sí Yo soy jugoso I am juicy Pregunta número 10 Fragancia Fragancia o perfume Que he aborrecido De tanto usarlo Bueno Yo durante muchísimos años Además puedo decir años Estuve usando Tresón de Lancome La clásica Se me terminaba Es que anteriormente Yo recuerdo Que eso de tener varios perfumes Era como un poco locura O sea Tenías uno Daba igual que fuera Para verano e invierno Tú te lo ponías Allá a quien le gustara Allá a quien no que le gustara Y cuando se te terminaba Te comprabas otro Sí Entonces Lo usé tanto Lo usé tanto Y también recuerdo Que creo que de la casa Y Sanlogan También tuve champán Que creo que ya no se Creo que ya no No lo venden Creo que no Bueno Corregirme si estoy confundida Yo no lo he vuelto a ver Y bueno Yo me enteré De que una folclórica Aquí de mi país Mayor ya Una señora ya Una señorona Claro Usaba ese perfume Entonces yo pensé Que yo era como demasiado joven Porque en aquella época Tiene como 90 y pocos Como que podía Ser a lo mejor Una fragancia Demasiado madura Para mí Aunque sigo siendo una niña Pregunta número 11 ¿Perfume favorito? No tengo ningún favorito Favorito Tengo muchos favoritos Entonces me tendría que poner Aquí enumerarlo Y el vídeo sería muy largo Yo me quedo con los que son Gourmand Con los que son Sensualones Dulcecitos Aunque también me gustan mucho Los orientales Y los maderados Vamos Que no tengo ninguno En este momento Pregunta número 12 ¿Perfume que menos te gusta? En este momento Vamos a ver Voy a ser muy honesta Muy franca Me he llevado una decepción Con este Este de la Lique Sí Vamos a ver Tiene una fragancia Maravillosa Espectacular Que no se compara Que no se compara Con ninguno De los perfumes Que yo tengo En mi colección Maravilloso Tiene ese toque Atalcado Impresionante 100ml Me lo cogí Porque lo vi En otros tutoriales Pero Y cuando viene el pero Desprestigia Lo que he dicho anteriormente Cuando tú te Añades esta fragancia Prácticamente Tiene una durabilidad De unas 4 horas Aproximadamente De hecho Cuando yo me lo apliqué Yo noté Que la primera nota De salida Venía como un poco El olor a alcohol Yo creo que lleva Creo que lleva más alcohol Que patchouli Con lo cual Efectivamente 4 horas Creo que fue lo que me aguantó Eso es lo único Que no me gusta De este perfume Me ha decepcionado mucho Hubo una amiga del canal Que me dijo Que hablara de este perfume Porque no sabía Si comprárselos Y tal Hombre Es un aroma muy bueno Y a lo mejor Hay personas Que no tienen ningún inconveniente En estar aplicándose El perfume Cada X tiempo Lo que pasa es que yo Por ejemplo Salgo de casa Voy a trabajar Estoy bastantes horas fuera Pues claro Quiero que me aguante Y quiero notármelo Yo quiero notarme El perfume Y pregunta número 3 Y con esta terminamos Y ojito Que viene la gran sorpresa Mis futuros perfumes Bueno Pues mis futuros perfumes Que ya los he pedido Los he encargado A Papá Noel Porque es lo más próximo Que se encuentra Sería Decades de Margeco Jazz Cavalry Y Black Opium De Ethan Logan Esas son las 3 fragancias Que van a entrar Próximamente En mi colección Bueno Y ahora vamos Con la sorpresa A ver Hace muchísimo tiempo Que no hago No subo un sorteo Al canal ¿Verdad? Entonces claro Ahora He pensado Venga Tania De derivado A este formato A perfume Voy a regalar Este perfume En cuestión Este que ya sabéis Es el Margeco De Cadent Este que es ese formato Que salió después Me ha encantado El packaging Creo que ese rosita Con ese verdecito Claro Es una combinación Fabulosa Para que la tengáis De decoración Para que la podáis disfrutar Creo que es un perfume Muy versátil Que le gusta A una gran mayoría De personas Y este contiene 30 mililitros Y es Eau de Perfam Bueno No tengo No lo puedo mostrar físico Porque justamente Hoy acabo de hacer El pedido a Primor Entonces no os preocupéis Que en el próximo vídeo Os lo voy a mostrar Porque ya me habrá llegado Evidentemente Y os lo mostraré Para que veáis Que efectivamente Ya tengo la cajita El sorteo va a estar Hasta el 31 de diciembre Es un sorteo internacional Los requisitos que yo pido Será que en este vídeo Abajo Debajo de la cajita De información Aparte de estar Suscritos al canal Evidentemente Quiero que me sigáis Por mis redes sociales Como Instagram Y Facebook Y sobre todo Que me pongáis Un comentario Para que yo pueda identificar Y sobre todo Que me digáis Que me dejáis especificado De dónde sois De qué ciudad Provincia Pueblo Sois Así que dicho todo esto Los voy a desear Muchísima suerte Tanto a vosotras Como a vosotros A ver quién es el afortunado La afortunada Que se lleva Esta maravillosa joyita Y por supuesto Por supuesto Muchísimas gracias Por vuestro apoyo Por vuestra fidelidad Porque siempre estáis ahí Esperando a que yo suba Un nuevo vídeo Sin más que deciros Excepto que seáis muy felices Yo me despido Deseando que seáis Pues eso Muy felices ¡Mua! Y este labial Que me lo Me lo he puesto hoy Iba a decir Me lo he colocado Este labial Que llevo hoy Son de estos De Steinmate De Rimmel London Y voy a dejar por aquí El nombre Bueno Me encanta El rojo Porque es muy bonito Mirad Es que hace los dientes Más blancos De lo que realmente Los tenemos Yo no tengo los dientes Tan blancos Tomo mucho café Me encanta el café Y voy a dejar por aquí